Es que si no, no me deja grabar. Este, ok, Diana lo dijo en español, Ricardo lo dijo en inglés, y en palabras normales, ¿qué significa? Pues son las técnicas, ¿no?, para estar optimizando nuestra página web. ¿Con qué objetivo? ¿De mejorar su visualización de forma orgánica o gratis? No exactamente. Conseguir más visitas, ¿no?, y ventas. Más o menos, no necesariamente. Digo, sí, el posicionamiento orgánico te va a ayudar a mejorar el tráfico en tu sitio web. Para que aparezcamos, ¿no?, como, por ejemplo, si nos buscan en Google, pues ya, para que aparezcamos entre de los primeros. Es correcto. El posicionamiento orgánico, para lo que nos va a ayudar, es para posicionarnos al principio dentro de los buscadores. ¿Va? ¿Va? ¿Se paga o no se paga? Sí, hay un plan premium. ¿Dónde vimos eso, Ñequi? No se puede. Ah, no, perdón. No, me estoy equivocando. Perdón. Y que se paga es SEM. Ah, es correcto. Se paga SEM, que es este, marketing. ¿Va? Search Engine Marketing. Y es posicionamiento, sobre todo, en anuncios, shopping y remarketing. ¿Va? Posicionamiento orgánico, digamos que de forma nativa, no se cobra. Ahora, aunque si quieres, pues tú puedes pagarle a alguien para que te ayude a posicionar tu sitio. Y no te van a ayudar pagándole a Google. Te van a ayudar mejorando los contenidos de tu sitio. ¿Va? Entonces, pues vamos a entrar a hablar un poquito más a detalle acerca de estos aspectos. ¿Qué podemos hacer en nuestro sitio para que sea mejor posicionado por Google? Entonces, básicamente, el posicionamiento orgánico es la posición en la que aparecemos dentro de los buscadores. Podríamos decir que es como el arte de ser visible en los diferentes motores de búsqueda. De estos motores, pues el más conocido, pues es Super Google. Pero, pues existen otros como Altavista, Bing, este, no sé, etcétera. ¿Vale? Y vamos a ver que el posicionamiento orgánico me va a ayudar a posicionarme entre los primeros cinco resultados no pagados de búsquedas dentro de Google. Si me posiciona después del quinto, pues olvídense, no van a entrar a mi página. De hecho, ustedes, cuando buscan algo, en general, pues hacen clic en la primera página. Ya si de plano la primera página o el primer resultado que les salió no da el ancho, regresan y abren el segundo o tercero. Pero, en general, después del quinto, ya no son como vistos. ¿No? Digo, creo que esto les pasa a todos. Ahora, un mapa de calor de la página de Google muestra la tendencia respecto a dónde le dan clic los usuarios. El rojo, pues es donde se refleja la mayor concentración de clics. Y ya los tonos más azules, pues es donde no le dan clic. Entonces, aquí, como pueden ver, en esta página de Google, o de resultados de Google, siempre la mayor concentración está ya en los resultados en la parte superior izquierda, que corresponde al primer y segundo resultados. Ya el tercer resultado está un poquito en anaranjado, casi no entran ahí. Cuarto, pues es menos. Y ya el quinto ya va ahí. Del quinto hacia abajo, pues disminuyen drásticamente las probabilidades de que el usuario les dé clic. Con base en eso, en estos tipos de medidas, se ha sacado un ranking de potenciales del clic. Entonces, si ustedes están en la primer posición, su potencial de clic es del 100%. Ojo, no quiere decir que el 100% de los usuarios le den clic, pero sí que existe el potencial de que el 100% les dé clic. En segundo lugar, el 60%, en tercero, casi el 50%. A partir del cuarto, quinto, sexto, están a un 30%, más o menos. Y del séptimo en adelante, pues bajan hasta el 10%. Y ya del décimo, pues, ¿qué les cuento? Entonces, nosotros necesitamos aparecer entre los primeros cinco y siendo más estrictos entre los primeros tres para generar tráfico a partir de posicionamiento orgánico. Si no, no me sirve. Si no, algo estoy haciendo mal con mi posicionamiento orgánico. Ahora, hay dos tipos de posicionamiento orgánico que puedo hacer. Uno es dentro de mi página o dentro de mi sitio y otro es fuera de mi sitio. Hasta el momento, pues, hemos hablado de diferentes aspectos que me ayudan a mejorar el posicionamiento orgánico dentro de mi sitio. Esto a partir de la mejora de contenidos. Todo lo que yo estoy metiendo dentro de mi sitio, imágenes, videos, textos, todos estos contenidos son dentro de mi sitio. Entonces, son posicionamiento orgánico on page. Pero también yo puedo ayudar a que mi sitio mejore desde fuentes externas. Es decir, desde afuera de mi sitio. Y esto consiste principalmente en la creación de links de otros sitios que apuntan al mío. Y es que lo que sucede es que si un sitio tiene cierta reputación, tiene cierto nivel de posicionamiento y ese sitio tiene enlaces, hipervínculos o links a otros sitios, la reputación de este sitio se comparte en parte con aquellos sitios a los que está linkeando. Obviamente, pues, los otros sitios más pequeños van a resultar beneficiados. Si ustedes ahorita son cinco sitios en su grupo y deciden vincularse entre ustedes o generar vínculos hacia otras tiendas desde ustedes mismos, va a mejorar la reputación, sin duda. Pero como ahorita todavía sus sitios son muy pequeños, la reputación que compartan con los otros sitios, pues, no va a ser tan grande. En cambio, imagínense que de repente por ahí, alguno de ustedes manda, no sé, algún correo al editor de, a uno de los editores del Sol de Hidalgo, se me ocurre, de algún diario. Y esta persona escribe un artículo acerca de sus proyectos. ¿No? Que diga, este, proyectos innovadores de UPMH. Y entre el cuerpo hablan de cada uno de sus cinco proyectos y ponen un link hacia sus, hacia sus sitios. Aquí lo que va a suceder es que el Sol de Hidalgo, que quiero pensar que tiene cierta reputación en internet, va a compartir parte de esa reputación con ustedes. Y eso les va a ayudar a ustedes a subir en el ranking de posicionamiento dentro de Google. Así se va formando el posicionamiento orgánico fuera de la página. El SEO off page. Si se comprende o no se comprende. Entonces, no todo el trabajo que tengo que hacer dentro de mi sitio. También puedo trabajar desde afuera, generando buenas relaciones con otros sitios, para que me vinculen, para que lancen hipervínculos hacia mi página. ¿Va? Hasta aquí, preguntas. Creo que no, profesor. Ok. Entonces, habíamos visto posicionamiento on page. Creo que no y hasta se sale. Habíamos visto posicionamiento on page. Entonces, la principal parte del posicionamiento orgánico dentro de mi página, pues está basada en los contenidos. Estos contenidos deben contener mis palabras clave. Ya por ahí vimos que teníamos dos tipos de palabra clave. Los keywords, como tal, y keywords long tail. Y también veíamos herramientas que nos podían ayudar a encontrar más palabras clave relacionadas con la nuestra, como AdWords, SamRush, Oversuggest, Merge Words, entre otros. ¿Va? Entonces, esta selección de palabras, pues es la que les va a ustedes a ayudar a posicionarse mejor. Ahora, es importante que sepan que Google va a analizar estas páginas. entre más veces tengan la palabra clave mejor o palabras clave relacionadas mejor. Pero no por eso escriban la palabra clave nada más. ¿Va? Por ejemplo, si yo vendo burbujas de agua, no escriban como contenido en una página. Burbujas de agua, 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 y que todo su contenido sea burbujas de agua. Porque Google se da cuenta. Entonces, lejos de posicionarlos con esa palabra, los van a penalizar. Y pues con esta penalización, si aparecían en lugar 100, ahora van a aparecer en lugar 200. Finalmente, si Google puede determinar el comportamiento de un usuario en Internet, pues con mayor razón, va a poder analizar las intenciones de un texto. Y si sus contenidos no aportan nada, los van a penalizar. Hay diferentes herramientas que pueden detectar, incluso si sus frases son lógicas o no son lógicas. Y si son ilógicas, los van a penalizar. ¿Qué hago para que no suceda esto? Escribe para tus clientes. Escribe para que las personas te entiendan. Escribe de forma natural. Bueno, sin faltas de ortografía ni reglas gramaticales. Porfa. De repente, algunos están acostumbrados o escriben de forma natural así. No. Escriban para la gente. Y Google se los va a recompensar. Ahora, el posicionamiento orgánico se va a centrar en tres aspectos principales. Códigos de programación, optimización de contenido e imágenes, y en algunos otros factores. El contenido, pues es lo que escribo. Imágenes, tengo que meter buenas imágenes. Y ayudar con ciertas descripciones para que Google encuentre incluso imágenes. Código de programación, pues ustedes no son programadores, pero es importante que sepan algunos aspectos de sitios web en general. Entonces, estos aspectos en general van a resultar ser los siguientes. Díganme una tienda, chicos, de sus proyectos. ¿Qué? A ver, profe, las pínturas. ¿Qué pasa en una URL? ¿Cómo era la URL? Oh, yo era PaintFQ SMO. Ea. Ok. Nosotros aquí estamos viendo la tienda. Es una página web. Detrás de esto hay código. Un código que genera esta página web. si le dan control U pueden ver ese código. Este es el código HTML que genera esa página web. a partir de este código yo voy a poder ver esto. Bueno, con menos zoom, pero es lo que voy a poder ver. ¿Qué es importante entender? Digo, yo sé que no son programadores, pero al menos necesito que comprendan ciertas cosas básicas de HTML. Por un lado, HTML es un lenguaje que utiliza tags o etiquetas. Por ejemplo, aquí tenemos una etiqueta head, una etiqueta meta, una etiqueta script. a ver, por aquí tenemos una etiqueta A. Estas etiquetas A son importantes porque representan los hipervínculos. Entonces, aquí se está metiendo un hipervínculo hacia el sitio de Instagram para con el usuario Ecopaint 3C. Así funciona HTML. Cada página se divide en dos partes. La primera parte es el head o encabezado que incluye información propia para la página básicamente. y tienen un body. Aquí termina el head y empieza el body. El body ya son los contenidos propiamente dichos de su página web. Y dentro de este pues pueden tener distintas etiquetas como divs, la etiqueta A, headers, y cada una de las etiquetas pues van a representar los contenidos que yo tengo dentro de mi página web. ¿Va? cada tipo de etiqueta tiene una función en específico. Entonces, digo, no se van a aprender a hacer las páginas web como tal, pero es importante que comprendan al menos a grandes rasgos cómo funciona. ahora, ¿cómo voy a hacer las optimizaciones de mi contenido? Hay complementos en WordPress que pueden insertar algunas etiquetas. Etiquetas específicas para posicionamiento orgánico. Entre estas etiquetas son un metatitle y un metadescription. Metatitle pues va a ser el título de su página. Debe ser un título original a partir del cual ustedes van a atraer a su cliente o a su prospecto o a su visitante. Debe por convención o pues sí, para que sea más atractivo, más llamativo y te genere posicionamiento orgánico, debe incluir la palabra clave. Cuanto más a la izquierda, mejor. Es decir, cuanto más al inicio de la frase, mejor. Pero recuerden, sin perder la lógica de la frase. Si la frase deja de sonar lógica, Google los va a penalizar. Entonces, sí, que la palabra clave esté tan al principio de la frase como sea posible, pero tampoco se obsesionen con eso. Con que la incluya es suficiente. El meta description. Este es como una introducción o un summary al contenido de la página. ¿Qué se puede encontrar el usuario en esa página? Es por ello que el objetivo de esta etiqueta es convencer al usuario de que su resultado es al que debes acceder. Ahora, restricciones. En el título no generen títulos de más de 65 caracteres. Y, bueno, como ya mencionamos, debe ser único, descriptivo y enfocado en una o dos palabras clave. La description va a ser un resumen del contenido de la página. Pueden repetir, de hecho, es súper recomendable que repitan la palabra clave. Y algo para que este el usuario pues visite nuestra tienda. No debe tener más más de 150 caracteres. Y la URL a estas páginas deben ser URLs amigables. Sí, recuerdan que es una URL amigable, ¿verdad? Amigos. Obvio. Ok. Ya lo veremos en la práctica. Ahora, ¿para qué me van a ayudar estas tres etiquetas? Ah, pues bien fácil, porque es la forma en la que Google te va a mostrar entre sus resultados. Yo tenía Paint FG. Si yo busco en Google pinturas, ¿cómo se llamaría este tipo de pinturas, chicos, de Paint FG? Ecológicas, profe. Ok, si yo busco pinturas ecológicas, en los resultados, yo tengo una URL que debe ser amigable, tengo un título y esto corresponde a mi description. Déjenme ampliar el zoom. Esto corresponde a mi description. Entonces, desde aquí brevemente el usuario puede leer y ver si esta es la página que me interesa o no. Por eso son importantes esos tres elementos. URL, title y description. es importante que el título no sea de más de 65 caracteres porque si no se corta. Que la descripción no sea de más de 150 caracteres porque si no se corta como aquí. ¿Verdad? Un ejemplo de un título cortado. No, pues aquí no tenemos títulos cortados. a ver aquí, por ejemplo, este. ¿De qué me sirve que tengan el titulote? Si a la hora de mostrarlo lo estoy cortando. Y quizás por aquí entre esto que se está cortando estaba aquello que me va a hacer interesarme por este sitio. ¿Verdad? Ahora, existe una herramienta que se llama SEO Mofo que me va a ayudar a ver cómo se generaría el anuncio para Google. Perdón, no el anuncio, cómo se vería el resultado dentro de Google. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo la página de Paint FG, voy a abrir el producto y voy a ver la acrílica de 20 litros. Ojo, para su producto ustedes tienen que enviarme la URL de su página del producto, no la de la tienda. ¿Verdad? Y debe ser una página optimizada con posicionamiento orgánico. ¿Verdad? Entonces, en este momento, si yo copio la URL y la pego en esta herramienta, aquí está la URL, el título pintura acrílica 20 litros y descripción. Ahorita, como no tiene un meta description, entonces se va a mostrar el contenido de la página. y en este momento, si su página es mostrada por Google, se vería algo así. Entonces, herramientas como estas me pueden ayudar a mejorar algunos aspectos. Por ejemplo, si yo aquí tengo PaintFG Leones, digo, aquí el nombre es muy largo, pero pues porque desde un principio nuestro dominio es muy largo. Si, por ejemplo, simplemente fuera PaintFG.com.mx y yo aquí lo dejo como pintura acrílica de 20 litros, la URL comienza a tener una mejor apariencia. Ya estoy checando que mi título tiene una buena cantidad de caracteres, se ve completo y mi descripción todavía me da para más. Entonces, yo podría cambiar un poco de la description para hacer que se vea un poquito mejor o que se vea más llamativa para hacer que el usuario con ver este contenido pueda decir es esta la que estoy buscando. ¿Va? Entonces, a partir de esta herramienta pues simplemente ustedes pueden probar cuál es la mejor descripción de modo que no alcance a cortarse es como para ir haciendo el test de qué es lo que deben meter o cuánto les cabe. Por ejemplo, aquí ya se me empieza a cortar. ¿Va? Ver si puedo agregar algo más en el título y si cabe hasta antes de que se me corte. ¿De acuerdo? perdón. Entonces, para eso me va a servir esta herramienta. Hasta aquí ¿dudas? Esa nada más nos da como que una previsualización, ¿no? Es correcto, Ricardo. Aquí si nosotros buscamos esto de pintura acrílica pintura acrílica 20 litros a ver si Google de alguna forma nos lo encuentra compra en Amazon Mercado Libre Mercado Libre Comdipot Sears Costco Lumen Amazon Sodimac No sé si ya Google indexó nuestros sitios Si todavía todavía no se han indexado nuestros sitios del dominio Entonces pues Google no los va a encontrar como tal en este momento Ay caray Chin creo que se cerró la página no aquí está Ay no es cierto si la cerré Menso Profe entonces una pregunta Sí Entonces tenemos que agregarle como screen de como ese pequeño ejemplo pero con nuestra nuestro producto Sí Ah ok y otra duda Bueno es que nosotros manejamos lo que son maquillajes entonces lo debemos de hacer por cada uno o solamente escoger uno de ellos Solo con un producto Ok Gracias Profe Va Y recuerden que me van a enviar la URL de esa página de ese producto Va Está bien Ok Profe pero entonces como tal escribirlo y así Sí Tienen que aplicar la optimización a su a su producto a la página de su producto Va Chicos ¿Sí me oigo o no me oigo? Sí 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 Profe Se me fue la luz como una hora Entonces pues me perdí casi de toda la clase ¿Pero la vas a subir a YouTube? Ajá Ah ok Gracias Vale Digo no te perdiste de tanto Carlos Pero sí sí la voy a subir a YouTube ¿Va? Bueno Gracias Ok Ok Ahora la siguiente parte que también es importante para nuestro posicionamiento orgánico Contenido e imágenes De entrada los contenidos deben ser únicos en tu web O sea ¿Cómo hablas tú de tu producto? No te copies lo que los demás digan No escribas lo que los demás escriben acerca de las pinturas o del agua encapsulada o de la harina o del maquillaje o sea escribe algo diferente Ajá Trata de que tu URL siempre tenga la palabra clave y que bueno si tiene la palabra clave pues vas a tener la oportunidad de que tu palabra sea destacada dentro de los resultados por ejemplo aquí cuando estábamos buscando pinturas acrílicas si se dan cuenta en el description como contiene la palabra clave en automático el Google lo resalta cuando tu página en el description o en el título tiene la palabra clave la resalta y eso siempre va a ser bueno porque resulta atraer la vista del lector no del usuario que está buscando ¿va? Ah 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 Optimización de Imágenes Ah 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 Recuerden que a ustedes Ah 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 Ustedes en cualquier sitio web pueden aplicar posicionamiento orgánico. Entonces, las imágenes son un aspecto muy importante. De entrada, que su página no tarde en cargar. Cuando ustedes ponen imágenes muy pesadas, se tarda mucho en cargar la imagen. También hay ocasiones en las que tú te metes a Google y buscas, pero buscas imágenes. Y es en ese momento en el que Google busca ahora el nombre de, tu palabra clave, en el nombre de la imagen. En el nombre del archivo que guarda esa imagen. Entonces, por eso es bueno que el nombre de tu archivo de la imagen corresponda con lo que estás mostrando. Y no que le pongan imagen 01, imagen 02, imagen 03, imagen 04. Porque en este caso Google no tiene cómo buscarlas. Y por una palabra clave, ustedes están perdiendo posicionamiento. También poner el atributo alt y title dentro de las imágenes. Ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Para optimizar algunas imágenes, para el caso de Windows, existe Riot. Riot, se lo pueden descargar, es gratuito y les ayuda a bajar el peso de las imágenes. En mi caso personal, yo utilizo GIMP, G-I-M-P. Que me permite hacer otras cositas más. También es software libre. Y está disponible para Windows, Mac y Linux. No sé, pantallazos, foros, tutoriales, descargas. Pueden hacer incluso animaciones. A ver si hay por qué hoja le jaleo, ni siquiera está el tutorial. Bueno, ahorita vemos cómo usar el GIMP. Entonces, nosotros teníamos un sitio con el que estábamos trabajando. Que eran los del 3C, si no mal recuerdo. Era este sitio. Bueno, entonces voy a crear una entrada para ver toda esta parte de optimización de imágenes. LOREN IPSUM. Cinco párrafos. Entonces, a mi entrada le voy a poner optimizando con posicionamiento orgánico. Imagínense que estos son mis contenidos. Y yo voy a meter una imagen, pero voy a meter inicialmente una imagen muy pesada. Entonces, aquí voy a establecer una imagen. A ver, esta. Ah, no, esta está muy ligera. Voy a buscar una imagen más pesada. A ver, esta. 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 Night parties. Ok. Esta imagen tampoco está tan pesada que digamos. Esta imagen tampoco está tan pesada que digamos. Bueno, yo la voy a hacer pesada ahorita. Oh, dale. Ya. Phil Barrera. Ja, ja, ja. Esa que... Y ñaqui. Sonó como Lolita Yala. a 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 4.8 megas es un peso demasiado demasiado grande para una imagen pero pues vamos a pensar que a mí este pues así me dieron ganas de subirla va up y entonces esa es la imagen que voy a insertar en mi sitio a ya no jaleo a ver otra vez a a no sé qué está haciendo aquí está ya aquí está ya mi imagen a voy a publicar mi entrada y ver entrada a la imagen la quiero en tamaño completo no sé si aquí este wordpress ya por default optimiza imágenes pero ahorita lo checamos ya está en tamaño completo hay algunos temas profe por ejemplo el mío me dijo que mi que la foto de entrada era muy pesada y me dijo que si quería que lo optimizar a la plataforma o me daba la opción que yo lo optimizar ok entonces ahí en ese caso lo que pasa es lo que sucede como aquí y se dan cuenta digo ya está optimizada pero aún así como mi conexión es lenta da el efecto que quiero mostrarles cuando la imagen no está optimizada y es muy pesada sucede esto si se dan cuenta voy a actualizar la página se ve como en capas cómo se va descargando la imagen y lo notan sí entonces esta situación nosotros la tenemos que evitar porque imagínense si ahorita que tengo aquí la conexión está sucediendo esto imagínense si yo trato de abrir la imagen con la conexión de mi móvil o sea me va a gastar más megas se va a tardar un ratote entonces si su página se tarda en cargar el usuario se les va qué pueden hacer pues optimizar la imagen no la dejes tan pesada en este caso yo voy a optimizar esta imagen utilizando el programita este del gym lo que voy a hacer simplemente es abrir la imagen aquí me puedo ir a escalarla y decir que me la dejé a una escala no sé del 25 por ciento el tamaño real de mi imagen sigue siendo este está sigue estando grande no igual y la puedo escalar un poquito más ahora la voy a escalar al 50 y listo archivo exportar como y va a ser mi imagen 0 2 entonces de entrada la imagen que inicialmente pesaba 4.8 megas ahora sólo pesa 200 kilobytes es muchísimo más ligera por lo tanto se va a descargar más rápido ahora lo que voy a hacer es incluir esa imagen en mi página la puedo meter aquí y voy a añadir la nueva imagen es la 0 2 abrir con alineación al centro y hago clic en actualizar ahora si se dan cuenta la imagen de arriba era es la imagen grande la imagen de abajo es la imagen con menos peso el efecto visual o la calidad internamente si ha cambiado pero para la vista del ojo humano sigue siendo la misma la diferencia es que esta imagen es la segunda imagen es más ligera por lo tanto se descarga más rápido y no da ese efecto como de que se está cargando como la de aquí arriba que va cargando como en partes o en etapas la imagen de abajo se carga de un solo golpe y esa es como la diferencia va la otra parte de la optimización que yo les mencionaba es el poner el atributo alt y la etiqueta title cuando nosotros tenemos un sitio web a inspeccionar esta es la etiqueta que corresponde a la imagen actualmente no tiene un atributo alt ni un atributo title yo se los voy a establecer aquí está el texto alt para mi imagen le voy a poner este mi paisaje favorito y en la parte de avanzado está el title le voy a poner no sé este París en la noche en la noche actualizo internamente suceden algunas cosas de entrada visualmente yo sigo viendo lo mismo ahora si paso el cursor por encima y lo dejo ya se pone el texto París en la noche París en la noche fue lo que establecí en mi title si yo checo la misma etiqueta HTML que generó ahora ahora en esta etiqueta se ha agregado un atributo que dice alt espero que lo alcancen a ver y dice mi paisaje favorito y hay un atributo que dice title que dice París en la noche que es lo que se muestra cuando yo paso el cursor estos dos elementos estas dos etiquetas le sirven a Google para buscar como contenidos relacionados con una imagen y entonces si yo me voy a Google y busco París en la noche me tendría que salir este resultado obviamente después de un tiempo después de que ya se indexó después de que Google ya detectó que esta foto existe aparecería este en los resultados de imágenes por otro lado también me ayuda porque en el atributo alt si por alguna razón la imagen no se puede cargar imagínense que están viendo esta imagen esta página desde un navegador web para personas ciegas que pone el texto como en braille o que lee los contenidos obviamente la imagen como tal no se puede leer pero en su lugar lo que se leería es el texto alt entonces en ese aspecto ustedes están haciendo más accesible su página tanto para Google como para personas con capacidades diferentes y eso sí sería ser inclusivo no hablar con una E al final de las palabras creo no entonces finalmente le va a ayudar a Google a posicionarlos mejor y si en este caso el tema que nos interesa es ese pues qué mejor ¿no? y se ve la diferencia y la página se carga más rápido Google también penaliza esa parte de que tu página tarde en cargarse ahora con el gym se pueden hacer dos o tres cosillas más nice como por ejemplo quitar fondos vamos a pensar que yo le quiero quitar el cielo oscuro ¿va? yo puedo el primer paso es seleccionar la capa que corresponde a la foto y añadir un canal alfa lo añado de ahí selecciono la herramienta esta de selección difusa y empiezo a seleccionar aquellos tonos que quiero eliminar por ejemplo si quiero eliminar este cielo negro lo selecciono le doy suprimir y ya se voló el fondo si quisiera quitar algunos otros elementos también puedo hacerlo aquí vamos a tener un problema con las fuentes de agua porque el nivel de detalle necesitaría yo mucho tiempo para estar quitando todos los puntitos estos y que la imagen se vea de mayor calidad con mayor nivel de detalle quitar pues todas estas como manchas y se dan cuenta el gym va seleccionando pero por tonos entonces la mancha tiene diferentes tonos es difícil como como quitar cada uno pero bueno a grandes rasgos digamos que ya le quité el fondo negro voy a guardar ahora la imagen pero con extensión png png jpg es la extensión de las fotos normales aquí como yo quiero que el fondo se siga conservando como transparente debo guardarla en formato png y ya tengo ahora mi imagen así si la observo si la observo aquí pues ya está sin el fondo le voy a cambiar el nombre le voy a poner 03 y ahora yo dentro de la edición de mi wordpress vamos a pensar que quiero esa imagen pero en lugar de que tuviera el fondo negro de la imagen este ese color negro no sé lo voy a meter dentro de un no sé dentro de otro tono a ver aquí puedo meter como columnas a la columna le puedo cambiar el color déjenme a ver si lo puedo insertar como una sola columna que entonces este bloque lo voy a eliminar y sobre esta columna le voy a meter un color de fondo degradado que vaya de amarillo a rojo en modo radial no que lo voy a dejar en lineal hacia acá y dentro de este pues voy a meter mi imagen voy a meter la imagen a la que le quité el fondo ajá le parece dibujo de niño de kinder pero bueno da el da el efecto que que quería mostrarles entonces ahora ya es más fácil ya tengo distintos tonos ya le cambié el fondo digo con un poco más de ingenio le puedo volar los bordes y que se vea la misma imagen pero digamos que con un fondo diferente de este modo si ahora yo cambio el tono de este fondo y ya simplemente este cambié mi fondo y cambia la perspectiva de la de la imagen y no es tan complicado cuando me ayuda esto sobre todo con logos tengo aquí el logo de león smith pero se ve bien feo con este rectangulito que puedo hacer lo puedo cambiar abrir imagen en una pestaña nueva voy a descargarme esta imagen guardar como y le voy a poner logo leones nuevamente esta imagen la puedo abrir con el gym voy a añadir el canal alfa en este caso esta ya tiene un canal alfa selecciono mi herramienta suprimir no sé digamos que a grandes rasgos así está la imagen exportar como png logo leones y entonces vuelvo a la configuración ahora para cambiar el logo de mi encabezado pues simplemente si recuerdan ustedes me tengo que ir a la personalización del sitio entonces esta apariencia personalizar en identidad en identidad del sitio puedo cambiar el logotipo entonces voy a cambiarlo por el nuevo logo seleccionar seleccionar omitir el recorte publicar entonces ahora si yo tenía esto y ahora lo que tengo es esto digo por aquí detallitos que tendría que quitarle a la imagen pero en general pues ya se ve mucho mejor ya no se ve ese borde blanco rodeando e incluso si yo cambio ahora el color de mi cabecera ya no tengo problemas con la con la imagen va va esta ya el fondo cambia junto con el fondo de la imagen sin ningún problema es solo un efecto la imagen sigue siendo la misma solo que no tiene fondo y por eso toma el fondo del objeto que la contiene de acuerdo chicos dudas siguen ahí o ya se durmieron o ya están desayunando y no me invitaron a ver profe es a las 7 de la mañana ¿gusto profe? sí sí gusto sí dijiste gustas ¿verdad Diana? sí 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 quiero ya sé hambre ¿no? viven como a 10 minutos o menos pues ¿qué te digo Iñaki? ahorita nos lanzamos a villa ¿no? por una barbacoa o se van a poner sus moños al fin que tienen horas libres ay estoy grabando bueno ¿dudas chicos? no profe no profe no ninguna